Que nada vale Aunque me miren La pena que traigo Y Dios la sabe Yo conocí la pobreza Que entre los cubrenos Estamos llores Chico, lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo Que aquí se fude Si es necesario que llore La vida completa Por ella lloro ¿De qué me sirve el dinero? Si sufro una pena Y estoy tan solo Puedo comprarme la querés Y darme una vida De gran placer Pero el cariño comprado Ni sabe quererte Ni puede ser bien Porque el rato se sube otro Chico, lo que quiero es que vuelva Que vuelva conmigo ¿Por qué el rato se sube otro?